Hola lindas, soy SKUZE SKUZE que allá atrás de mí hay un mes, hay un... I don't know, it's a mess over there Allá hay hasta una rayadera de cholos Me rayaron su... 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 yo no puedo hablar su ropa lo rayaron, así... Ok, ok, quien va a ir primero? Vamos a jugar Truth or There? Ok, este... quien va a ir primero? Yo! Yo no? Yo! Tú? Ok, Truth or There? Ahí Do Amaro Runaway RUN I don't know, that's boring Let's run from HITO Regresa Ok, ahora quién? Yo There Make up a new dance Then teach it to the group Tienes que bailar Ay tu siempre con tu pena Ay tu siempre con tu pena Baila contigo, Bini Ven, va a bailar contigo Yair Cúrate un coscorrón Cúrate un coscorrón Cúrate un coscorrón Dile un coscorrón a Mimi Dale un coscorrón, no quiere bailar Dale un coscorrón Escute bien, Yorlan Cúrate con cuál que eres Yorlan, choose or dare Tame, vas a tirar, hasta que me tire ese chamaco Mi cámara va a estar feliz Out of the way boy Dile un coscorrón What is your favorite movie? The Jungle Book The Jungle Book? Ok, now my turn Truth What was the worst thing you ever cooked or baked? No, no, no What was this? How big was I think it was Enchiladas A lo huevo No, enchilaquiles Chilaquiles, una vez no me gustó como quedaron No me gustó el sabor They don't know what chilaquiles Ok, vamos a hacer there There Ya ahí there Wait, we're gonna wait commercial Uh, Perry Ah, Perry Uh, Perry Uh, Perry Uh, Perry Do, do an impression of your dad or mom You gotta act like your mom or your dad Vente pa' acá No te ven No te ven chulos Actúa como tu mamá o tu papá I say to A un papá Habla como Daddy, pues ¿cómo lo hace Daddy? Lo hace Daddy. Pero cuando Chuna hace casa Daddy, él lo hace así. Él lo hace, él lo hace así. ¡Puente en la cámara, mijo! Él lo hace así. ¿Cómo lo hace Daddy? Y se enoja. ¿Ahora sí? Ok, Mimi. Call your brother or sister and tell them how great they are. ¿My brother? Call your brother or sister and tell them how great they are. You can tell Jordan or Jair or Thomas. You are great. Just tell them that. That's all. You are great. Awww. Ok, Jordan, there. There. Go outside and check the mailbox. No, he cannot do that by himself girl. No, he cannot do that by himself girl. Because Tommy can save me. Well, yeah. No, 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 no. What's with it? It says pound on your chest and act like a gorilla for the next minute. Yeah. Do you act like a gorilla, Jordan? So, is he going to act like a gorilla? It worked. Ok, that's all. Yolan don't get excited. Damn, Yola. You want to get excited over there? I love it. Next one is yo? Yes, there. Yo, there. Eat a month full of crackers and then try and whistle. So, I need to eat crackers, so... Yolanda traeme las tapas de crackers que están en el refri. Y Yolanda, ¿qué te gusta? I gotta eat a lot of crackers. Se van a comer muchas galletas, llenarme mi boca de galletas y hacer las... Yolanda, ¿qué te gusta? Yolanda, ¿qué te gusta? Ok, aquí viene. So, estos son como snacks, son como cookies y cheese. So, no tengo crackers, so nada más me voy a poner todo eso, me lo voy a meter todo en mi boca. Es para que me tapes mi soundware, porque se me están viendo. ¿Quieres tapir? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Todas las salas Bra Ya Tomas está haciendo ya Tomas saw me do it like this He ahí Run around like a monkey You gotta run y luego actúan como un monstruo puedes elegir los monstruos para ayudar a Ayla Qamarqui te enseñas de verdad eso es así 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 bueno bien todo el día Dice Try to scratch Your armpit With your big toe Tiene que rascar sus axilas Con su Patas Con sus pies de su dedo gordo Sorry que no les había Translate At the beginning of the video No les distrae Nunca puedo hablar Anyway les voy a traducir en español Perdón que no sabía You know what forget it Ok you gotta scratch your armpit With your big toe Yo lo puedo hacerlo Si con tu pie hacerlo tu pie Y rascarte tus axilas Oh asi Pero tus armpits Asi y con tu pie tienes que rascarte Asi No suelo cansado Si puedes Salza tus patas Tus patas Y rascarte ¿Quién es siguiente? ¿Quién es siguiente? Yo Así que esto es Railey Mimi Go bring make up Y yo le doy So make up But you But Mimi needs to be blindfolded So bring Mimi so Trae eyeshadows Trae este Lipstick Trae A ver Lipstick Trae eyeshadows Trae para aquí los ojos Mimi solo agaró Eyeshadows Y lipstick Ahora es Con eso te voy a tapar Mimi Cerra tus ojos Y pintarle sus labios So do I close my eyes? No She has to close her eyes Close your eyes Mimi Pintalo No abras tus ojos Ponle lipstick Ok Ahora ponle eye shadow No lo veas Ten A ver Let me help you girl Let me help you girl Ten Ponle eye shadow Tapa tus ojos Ok Pero primero Esco Henry No No puedes ver Ponle en sus ojos Por ahí En el otro ojo Chinolita ¿Ya? Ya Ya A ver Mira como lo dejaste You gotta stay like that Until the game is done Finish Ok Mama Do you remember They had it in color here But Junior put their Jordan Oh yeah El escribió Otra decimos true it there Con Jordan Y les tuvo que escribir a Jordan Aquí en su forehead También a mí Ya Le escribió a Jordan Jordan Ok El otro dice I have to do my turn Mi turno El mío dice El mío dice Give a concert with your air guitar Ok No rompas más mi pobre corazón It's your favorite song And your song That's your favorite song No rompas más mi pobre corazón No rompas más mi pobre corazón Está sufriendo mucho Entiendelo Es que su papá de él Siempre pone esa música Y por eso ya se le quedó En su band En su band Ya ni yo Yo no me lo quedé Arriba y abajo 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 Ok Jordan No, ya ir Te toca a ti, mijo Te toca a ti Siéntate Give a flying kiss To a boy or a girl Así Alguien En el aire Así Así Ale, ale Así Ale Ale Hazle Penos Hazle 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 Ok ahora Jordán, yo soy como un Pokémon A ver, otra vez Pikachu Pika Pikachu Dile tu poder Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Ok Jordán, hagas tu mejor ¡Hasta la mejor, tu hermosa Ok, mi turno? Yeah Oh my god Dice, spend the next round sitting on someone's lab Girl No, cause you are so healthy Yeah, dice que tengo que sentarme nadie en sus piernas No, mi hija No me aguantas, soy un elefante Un elefante Don't play with me like that, bro Ok, no puedo hacer Another dare Aksa, it's the first person you come across No, mi hija No puedes Tocoscorron I can't do that Tocoscorron Tocoscorron Coscorron 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 Ok, ahora your ear No, ahora hay truth Truth Describe Describe your worst moment ever Describe Que es lo que te paso Que fue feo para ti Que fue algo que te paso Que fue algo que te paso Feo Que te paso feo Que fue worse Que no te gusto Te paso Te paso ¿Eh? Te paso Te paso ¿Alguien te pateó? ¿Alguien te pateó? Si ¿Quién? Te paso No es cierto, you lie No es cierto No es cierto Yo no acepto eso Que te empateando Eso no Eso no pasó Yo creo que cuando te pateó Es el momento peor Es el peor momento Para ti Ahora Mimi ¿Te pateó? No No dame sedo mi amor Oh my god No Okay, Jordan dice Whom? Who do you hate the most? Who do you hate the most, Jordan? ¿Y a ir? ¿Y a ir? Sí, porque él es un viejo. Vamos para acá. Mi ayuda. Es porque él es un viejo y él va a... y él no me dejó y me dejó y me dejó. ¿Y a ir porque...? Bueno, él es un... un chico que no entiendes. ¿Y a ir? HATE. HATE is a bad... ...um... ...word. It's not a bad word to say, but... Like you cannot hate nobody. You gotta love this one. You gotta love everyone. When I say you won't play it... ...but I just say that... Just say that because he's mean? Yeah, because ya, he's so mean. ¿Quién era? ¿Era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Bueno, cuando yo era pequeña, yo decía que quería ser una doctora. Cuando ella estaba chiquita, yo quería ser una doctora, pero... No me gustaba ser doctora y yo decía, ¿por qué dije eso? Lo que yo ahora quisiera es, no sé, estudiar criminalista o... O hacer este, nails, o makeup, lo que quisiera aprender, aunque se ve que es difícil, pero... Si algo amas, tienes que aprender. Ok, Mimi... Este... ¿Cuántas veces te comiste? Chicos, es una buena pregunta, porque ella comiste mucho. Yo comiste 100 veces. Ella comiste 100 veces. Y no estoy jugando, es verdad. Ella comiste mucho, ¿verdad? Ella comiste mucho, ¿verdad? Ella comiste como el último número. El último número. Chicos, esto es para ti. Si pudieras tener algo en este mundo, ¿qué podría ser? ¿Qué? Si pudieras tener algo en este mundo, ¿qué podría ser? Si pudieras tener lo que quisieras en el mundo, ¿qué es lo que quisieras? ¿En el mundo? Sí, 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 sí. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Ah, PS3. GTA. ¿La game que tiene Junior? GTA. ¿La game que tiene Junior? GTA. No. No, era esa mi queen, and I love God. ¿Ah? No, era esa la mi queen, and I love my family. ¿Y ahora, tú la amas con God? Y también, mi familia. ¿Qué? ¿Qué? Ok, esta va a ser el último número. ¿Va a ser un DARE? De verdad. De verdad. De verdad? Es un DARE. ¿Quién era su turn? Mi turn? No, mi turno. Mi turno, a ver. Es la mamá. Ah, ya era mi turno. No, mi turno. No, vamos a hacer un DARE. ¿Vale? No, está el mío. No, tú no puedes. Ya venga, voy al baño. I'm back. Es que tuve que ir a... El baño. Run, run, run fast. Entonces, para acá no muerdo, mijo. Vamos a hacer la última round. La última round de verdad. De, de, de. ¿Cierto o de verdad? ¿Cierto o de verdad? ¿Cierto o de verdad? ¿Cierto o de verdad? ¿Cierto? ¿Cierto o de verdad? 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 Dice, Have the person on your right, do your hair any way they want, and you have to keep it like that for the rest of the game. ¿Cierto o de verdad? I want my hair in half. A ver. Mira, ya está feo tu pelo. ¿Cómo? No, Jordan tiene que decir cómo. So, Jordan le tiene, tiene que hacerle su pelo a Mimi como él quiera. So, voy a ver que esta liga. De por si ya está greñuda la peiné, pero, yo sí soy greñuda a Mimi, por andar brincando como caballo. ¡Cierto! Es verdad, Mimi. ¡C benefit! ¡Aww! Señora, You can do her hair how ever you want. You can get your liga, if you want. Or, you can get strong, or you can get spoon, or whatever. ¿Que hay una liga? Oh, la spoon. Oh, la spoon! Do her hair como tú quieras Crazy hair Whatever you want ¿Qué va a hacer? Ni sabe peinar y orza No, mami, ¿cómo me estás treinando? A ver Jordan, ¿qué hiciste? Do her crazy hair, bud No Do her crazy hair No, or I will get him back Or I will get you back When I'm painting my makeup You're like, you're bored Okay, your turn This is that you have to do a Belly dance You gotta show your belly dance Like this You gotta belly dance I wanna do it Show your belly Show your big ass belly Like that So do I do it Keep it covered like this No, uncover it Show your belly Oh, my belly? Yeah And do a belly dance Do a belly dance Yeah, you can move your belly, Jordan That's so cool He did it Okay Take yourself with the toilet And post it online No, I can add another there Sorry Spin around with your head on A bat Five times And then jump rope I don't have a bat We don't have a bat So next one I don't have a bat, girls I'm boring I'm boring You have to give it to me I have to put it Damn 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 You wanna fight, girl You wanna fight 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 You're just pulling your hair So who will give me your shirt? I'm going to be big Damn Damn Okay, give me a moment Yeah, they're going to see my brother But they can see What? What? He went Gigi I said I'm going to turn you To take your head To the fat And You're right with my head This one Oh my god Look 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 how it looks It doesn't fit me I feel like a choriza I feel like a choriza I feel like a choriza It looks so big ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!